¿Qué tal amigos? Soy Jeff Cavalier de AtolinexEspanol.com Hazme un favor y haz esto Con tus manos, baja y toca los dedos de los pies Ahora hazme otro favor No lo vuelvas a hacer jamás Verás, la gente piensa que el tocar sus dedos de alguna forma es un barómetro de flexibilidad en general que es algo que deberías ser capaz de hacer y si lo puedes lograr, estás bien De hecho, pienso que te da una falsa confianza y estás reforzando disfunción cuando piensas que eso es lo que deberías de lograr porque puedo hacer que cualquiera que no pueda tocarse los dedos lo logre o que se acerque mucho Todo lo que tengo que hacer es decir ¡Ey! En vez de colocarte en esta posición sacando el trasero y con la espalda arqueada y tratas de ir hacia abajo solo permite que tu trasero se hunda y baja de esta forma y deja que tus manos caigan frente a ti y baja, todos seremos capaces de hacerlo y lo que estoy diciendo es que eso no es bueno y para mí es más una señal de alerta de que tienes mucha disfunción que te permite hacer esto porque lo que observamos es una habilidad de crear redondeo torácico Sifosis, algo que no queremos Estamos observando una inclinación posterior para lograr esa posición No queremos eso Observamos la habilidad de dejar que los brazos caigan sin soporte y sin estabilidad real a través de los homóplatos No queremos eso No queremos nada de eso Lo que deberíamos de hacer es en vez de tratar de ir hacia abajo trata de ir hacia arriba Mejor haz esto y te aseguro que si estás obsesionado en lograr esa posición doblada hacia adelante De hecho, verás una mejora al hacer esto en vez de solo trabajar en lo otro Eso es lo que quiero que hagas Con una pierna Vamos a trabajar a ambos lados Quiero que te pares a un metro de distancia de la pared Llevo un pie hacia adelante Coloco otro atrás Y otro aquí Esa es mi línea Como un metro de distancia Llevo una pierna y la coloco aquí en la pared ¿Ok? Esta es mi posición inicial Lo que eso logra instantáneamente es mantener la espalda mucho más recta ¿Ok? Más hacia una ligera inclinación anterior Opuesto a toda esa inclinación posterior Después coloco mis manos sobre la pared Y todo lo que trato de hacer Es hacer que mi pecho toque la pared Si nos es posible Y para lograrlo voy a tener que inclinarme hacia adelante No hacia abajo Hacia adelante Y eso va a colocar una intensa tensión en los tendones de la corva Si tienes rigidez ahí Esto lo va a revelar porque estamos en esta inclinación anterior Lo que hago es tratar de llevar mis manos hacia arriba Al tiempo que empujo hacia adelante Si ven de costado Pueden observar que trato de llevar el pecho más cerca de la pared Mantener mi pelvis en línea No estoy girando en una u otra dirección Estoy mirando directamente a la pared Y trato de ir hacia arriba Observa lo que esto provoca Número uno Coloca a la pelvis en la posición adecuada De hecho provee un poco de elongación en la pantorrilla Porque estamos con dorsiflexión en la parte baja Y también trato de ir hacia extensión torácica Esto es lo que queremos No reforzar cierta disfunción de esta forma Vamos a ir hacia extensión torácica Algo que a todos nos falta Nos colocamos así Y tratamos de ir más arriba Lo que nos mantiene aquí Y tratamos de ir más cerca hacia la pared Trabajas manteniendo esto por 30 segundos En vez de mantenerte aquí Tanto como puedas Por supuesto que alterno Y trabajo del otro lado Hago lo mismo Voy hacia atrás Me pongo en línea Tengo la espalda recta O esa ligera inclinación anterior Voy hacia arriba Y trato de acercarme a la pared Te puedo decir que Sí, tengo rigidez en los tendones de la curva Y se revela de esta forma En vez de estar escondida Debido a esta caída posterior Eso no está logrando nada para ayudarte A llegar a donde quieres Si realmente quieres conocer el barómetro De donde estás Haz esto en vez de lo otro Y les aseguro que tendrán más información Y va a reforzar lo que hagan Regresan a hacer un peso muerto O cualquier movimiento compuesto Para la parte inferior Y te va a poner en una mejor posición Al no mentirte De que tienes una flexibilidad grandiosa Cuando de hecho no la tienes Si estás buscando programas Donde hablemos de todos los detalles Porque obviamente todos importan Y no te distraemos con las cosas Que no importan Los puedes encontrar en AtriNexEspanol.com Si encontraste útil el video Deja tus comentarios y pulga arriba Déjame saber que más quieres que cubra Y haré mi mejor esfuerzo para ello Y si aún no lo has hecho aún Suscríbete y activa las notificaciones Para nunca perder tu nuevo video Cuando lo publiquemos Ok amigos Nos vemos pronto ¡Suscríbete y activa las notificaciones! ¡Suscríbete y activa las notificaciones! ¡Suscríbete y activa las notificaciones! ¡Suscríbete y activa las notificaciones!